¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos en este espacio a través del programa El Tequila en el Comercio Internacional. Están ustedes sintonizando la señal del Consejo Regulador del Tequila en triple W punto CRT en TV punto com. Yo soy Gabriela Chávez, qué bueno que nos están sintonizando porque hoy tenemos un programa realmente con temas interesantes como cada semana desde luego, pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que puede ser un poco intangible que es el valor de la marca y la importancia de desarrollarla y de contar con expertos que te puedan decir por dónde te tienes que ir para poder hacer bien las cosas y al final que esto te reditúe y te beneficie en tus ingresos. Así que le doy la más cordial de las bienvenidas a Juan Bordes Ontiveros, él es el director de Guru Design Labs, esta empresa que entre otras cosas, bueno, se dedica a a ayudar, a auxiliar en el desarrollo de una marca y que además, pues, el propio Juan nos va a platicar cuáles son otras de sus fundamentaciones y de sus misiones en esta empresa. Muchas gracias, Gabi, muchas gracias. Digo, primero que nada, es un placer estar aquí con ustedes. Quiero agradecer abiertamente a Octavio García, que es el que hizo posible que estemos aquí presentes. Por otro lado, antes de entrar en materia, sí me gustaría mandar un mensaje por la sensible pérdida del abuelo de nuestra directora comercial, Isela Cuevas, porque vive en unos momentos ahorita tanto difíciles para su familia. Bueno, pues, si nos está sintonizando, nos unimos a tu pésame. Gracias. Y ahora, ahora, ahora entramos en materia. Ahora sí, entrando un poco en materia, primero que nada, deja presento nuestra organización. De alguna manera, bueno, es que precisamente nos ibas a platicar de esta organización de la cual forma parte Isela. Así es. Y bueno, pues, este que al final es un equipo de trabajo que se ha integrado precisamente con este propósito, ayudar a las empresas a desarrollar su marca. Así es. Básicamente, Guru Design Lab nace en 2008, con la inquietud, junto con mi hermano, que es ingeniero químico, yo venía regresando de un viaje de Chicago, traíamos la inquietud de iniciar un negocio y vimos que podíamos hacer muchas cosas y muy relacionado al diseño. Y es así como nació Guru Design Lab, fundándolo en principios de diseño e ingeniería. Ahora pasando, me gustaría pues también comentar y ahora sí felicitar al CRT por todos los esfuerzos que hace por ahora sí que posicionar el tequila fuera al país con las exportaciones hacia Canadá. Este es... Sí, precisamente en el mes de abril y bueno, tú me estabas dando la noticia de que estamos teniendo un momento de un impulso muy importante en las exportaciones en el mes de abril. Generalmente, fíjate que el mes de abril no es un mes que tradicionalmente repunte mucho las ventas, pero bueno, en este caso sí tenemos que sí hay un incremento importante, quizás porque tenía también un poco la relación del 5 de mayo, que en muchos países se celebra este acontecimiento ligado a México y que luego, bueno, pues el tequila suele ser la bebida para brindar. Ahora sí que, digo, me llamó mucho la atención que fuera la nota con relación a este país en particular, porque yo tuve la oportunidad de estar viviendo en un ambiente estudiantil hace algunos años y no se veía que se consumiera tanto tequila o que se promoviera tanto, pues tal cual como como marca de una industria que tiene múltiples marcas en sí misma. Este, me gustaría entrar un poco en detalle a la experiencia que hemos tenido estos últimos, se pueden llamar cuatro años, pero nos fundamos en realidad al final del 2008, prácticamente son tres. Que yo te preguntaba, bueno, cuál es la diferencia entre lo que ustedes hacen y lo que llega a ser una agencia de publicidad, que también ve la parte de las marcas. Ok. Te platico. Como te decía, nació con la inquietud de un par de hermanos de generar un negocio de diseño. Tuvimos experiencias donde diseñamos mobiliario, donde diseñamos la identidad completa de una marca, desde el concepto hasta su manual de cómo utilizarlo para su página de internet, sus comunicaciones internas y externas. Tuvimos la experiencia también de involucarnos en un proyecto desde el concepto de una marca hasta diseños de equipos y de planta para una productora de tilapia. Y por el otro lado, también llegamos a tener la experiencia, pues, de mobiliarios personalizados para empresas, pues, de un contacto más cercano con clientes. Pero alguien llega con su idea y les dice, yo quiero, este, hacer muebles y díganme cómo le hago, o qué. Básicamente así llegaban los clientes, digamos que en ese sentido, como empresarios, estábamos tomando una actitud muy pasiva. Y, pues, nos llegamos a enfrentar a una situación muy concreta que creo que también muchos empresarios se lo hacen, incluso dentro de la industria del tequila, que es decidir hacer las cosas como venían haciéndose tradicionalmente, que en nuestro caso era tomar proyectos en base a como llegaban casi que nos hablaban por recomendación de algún amigo para hacer un proyecto, o diseñar un sistema que les permitiera tanto a nuestros clientes como a nosotros generar de manera sistemática, resultados que ellos buscaran en base a la necesidad que nos presentaban. Entonces, decidimos y optamos por lo segundo. El resultado generalmente que está buscando alguien, pues, es vender. Así es. Ese es su objetivo primordial. Y en ese vender está posicionar una marca, posicionar valores, algo que, pues, muchas veces no le damos un tiempo suficiente, no nos detenemos, porque vamos en el día a día vendiendo y estamos construyendo nuestra empresa y, pues, estamos emocionados porque ingresan las ventas y generamos números. Y, digamos, que eso en particular es con lo que se sienten satisfechos hasta ciertos niveles empresarios. Pero lo que platicaba el otro día con alguien, un egresado también de mi universidad, me dijo, oye, ¿qué es hacer empresa? Digo, pues, mira, si quieres pensar en hacer negocios, como dicen los gringos, los business as usual, pues, te vas a encontrar con casos que sí hay empresas grandes, multinacionales, que venden de manera muy agresiva y que muy, digamos, por encima, su valor es explotar el planeta, ¿no? Lamentablemente, su posicionamiento de marca y su posicionamiento como sistema de negocios les permite predeciblemente alcanzar esos niveles de predictibilidad en sus ventas y al final del día su business as usual daña el planeta. Y no hay empresas que les hagan frente porque no tienen un sistema adecuado de posicionamiento de marca, no hay un sistema de ventas que les permita realmente proteger eso que nos importa. Por eso es también en esta época que se vuelve relevante el tener una marca fuerte para proteger esos valores que realmente cuidan. Digo, no es casualidad, por ejemplo, lo de la primavera, que muchos lo relacionaran con esos detalles de que las constructoras, porque las constructoras han ido construyendo esa imagen. Digo, saliéndonos un poquito de la industria. Pero fíjate que sí, dices bien, yo creo que hoy prácticamente y muchas empresas transnacionales han ido sobre el enfoque de que se les vea como empresas que sí cuidan el medio ambiente, que no lo dañan, que sí están generando riqueza, pero no a costa de acabar, no sé, el campo o los bosques o la naturaleza o contaminando las aguas. Entonces, esa parte también habrá que incluirla en este desarrollo de una marca. Es parte integral, digo, hay que cuidarlo. Es parte de la reputación que se genera de una marca. Por eso la gente quiere las marcas a veces por sobre el precio que puedan llegar a pagar. Y regresando un poco al punto de la decisión que tomamos, a partir de eso generamos un sistema donde evaluamos la marca, a partir de esa evaluación, que es en conjunto con el empresario, es un cuestionario que ellos nos hacen llegar las respuestas. A partir de eso evaluamos en qué situación, en qué momento se encuentra a lo largo de 10 diferentes puntos que evaluamos. Y posterior a eso ya les presentamos un servicio en concreto. La evaluación, digo, quiero aclararlo, si tiene un costo, que eso podemos hablar posteriormente. Pero a partir de eso podemos ver cómo está su marca, desde el interior, que muchas veces importa más porque es donde primeramente te posicionas con los empleados, que es donde generas la lealtad para que, digamos, en una empresa que inicia, muchas veces pagando en comisión todos los salarios, realmente pueda crecer tal como una empresa de redes sociales que actualmente está haciendo su oferta pública inicial de más de 100 mil millones de dólares. Digo, eso lo podemos tocar más adelante. Bueno, pero es que estamos hablando de un mundo que se ha globalizado, que hoy emprendedores como tú, como muchos jóvenes que están buscando el crear empresa, el crear riqueza a partir de una buena idea, pues se enfrentan con una serie de circunstancias. Vamos a platicar precisamente de algunas cosas que tienen relación con este tema del desarrollo de una marca. Vamos a ir a una pausa. Regresamos enseguida. Estamos en el tequila, en el comercio internacional. Volvemos en un momento. Platicando hoy acerca de cómo desarrollar y proteger y además impulsar una marca comercial, obviamente aplicándolo a la parte de la industria tequilera. Vamos a seguir con Juan Bordes. Él es el director de la empresa Guru Design Labs, una empresa que se dedica precisamente a todo este tema del desarrollo de marcas. Pero antes, nos vamos a escuchar una cápsula acerca de las exportaciones y las importaciones a través de la aduana de Tijuana. ¿Nos acompaña? Actualmente, existen 17 aduanas autorizadas para exportar tequila. Una de ellas es la aduana de Tijuana. Si usted va a exportar por la aduana de Tijuana, es importante conocer que existen ciertas regulaciones que hay que cumplir previas a su exportación. Un ejemplo de ello es que existe un horario especial para su exportación, debido a que el tequila es considerado un material peligroso para la aduana California OTAI y su cruce lo va a realizar cuando la aduana de California lo autorice. Para ello, es necesario presentar por medio de un agente aduanal norteamericano un documento que se identifica por sus siglas en inglés MSDS, Material Safety Data Sheet. Ya teniendo su autorización, el tequila podrá ser exportado en un horario de lunes a jueves de 7 a 8 de la mañana. Para obtener el formato y mayor información, puede contactar al área de aduanas del Consejo Regulador del Tequila. El Comercio Internacional, platicando con Juan Bordes, él es el director de la empresa Guru Design Labs, una empresa que se dedica a la parte de desarrollo de marcas y que, bueno, esta parte de desarrollo de marcas tiene una gran relación con la manera como se va a dirigir el producto para finalmente lograr el propósito, que es la venta, ¿no, Juan? Sí, así es. Ahora sí que toda marca va relacionada a un nivel de éxito comercial en relación y en la medida en que se construye una marca fuerte, se pueden sostener las ventas incluso en momentos de crisis. Como te comentaba anteriormente, nosotros nos enfrentamos a una decisión en donde, bueno, era seguir haciendo los negocios como veníamos haciéndolos o generar un sistema que ayudara e impulsara incluso a nuestros propios clientes, ¿no? Entonces, con ese mismo sentido y ese mismo propósito generamos un proceso en donde evaluamos la marca de nuestros clientes. A partir de esa evaluación generamos una recomendación y análisis puntual en base a 10 vectores diferentes que nosotros en nuestra metodología definimos como parte de lo que compone una marca fuerte y a partir de eso presentamos ahora sí una a profundidad, pues, servicios que les puedan ayudar a sostener todos esos esfuerzos en base al momento en que se encuentre cada una de las empresas. Con esto en mente, me gustaría comentarte que uno de los elementos principales que creemos que compone la marca o que define la marca es uno que se divide en cuatro puntos principales. Como te decía antes de que se nos fuera a la luz hace unos momentos, este, hay el punto de lo que es el producto, el diseño del producto. Aquí en el tequila es indiscutiblemente el destilado. Si es bueno, si es malo, bueno, eso ya dependerá del paladar de cada uno, ¿no? Otro de los puntos es el... Entendiendo el producto como todo lo que rodea al mismo, ¿no? En este caso sí es el destilado, pero también estás hablando del envase, estás hablando a lo mejor de la presentación. Sí, así es. Que no necesariamente, este, el concentrarte en una sola cosa te va a dar el éxito en sí del producto. No, y se puede utilizar como un esfuerzo de mercadotecnia en concreto, ¿no? Pues sacar una versión muy exclusiva y muy puntual para un movimiento incluso artístico y que se sostenga, digamos, los esfuerzos de marca consecuentes. Hay una marca de tequila en particular que el envase es el mismo y cada determinado tiempo renueva su esfuerzo, digamos, del diseño artístico que tienen estas botellas y involucra a artistas reconocidos, ¿no? Sin cambiar la esencia de lo que es el contenido de esa botella y sostiene su mismo estilo de vida que promueve, ¿no? Que son gente relacionada muy en concreto con el arte. Por el otro lado podemos hablar de lo que es el ambiente que generan las marcas, en donde... ¿A qué se refiere en concreto? En concreto el ambiente, digo, me voy a referir a otra industria en particular, podemos hablar de los bancos o de las mismas agencias de coche, tienen un ambiente muy bien controlado en base a los parámetros de marca que definen desde los grandes corporativos que tienen estas sucursales, ¿no? Por llamarlas de alguna forma. Y ese ambiente atrae o repele los consumidores. En caso concreto con la industria del tequila, la industria del tequila tiene muchas posibilidades de generar múltiples ambientes, ya sean culturales, ya sean sociales, ya sean de iniciativas que nada tengan que ver con la industria del tequila y ni siquiera con el consumo del mismo, en donde se promueva los mismos valores de los que generaron esa marca, ¿no? Ejemplos concretos son quienes se relacionan con restaurantes o bares o quienes se relacionan con eventos y caridades muy puntuales, ¿no? En donde ahí generan un ambiente y una experiencia de la marca para sus seguidores. Entonces, no sé si soy claro con ese concepto. A ver, quiero entender esto, que cuando hablas de un ambiente estamos hablando de que si estamos refiriéndonos al tequila, obviamente puede ser una parte que te represente una festividad, a lo mejor, o un momento social. Entonces, ¿tiene esa relación con el ambiente el producto? Sí, el ambiente tiene diferentes características. O sea, puede ser desde una casa de tequilera, donde su ambiente es invitar a la gente a través de un viaje en ferrocarril y que tengan todo un recorrido de planta y se genera todo un ambiente desde el vagón, del sentido festivo, que tiene el tequila, por lo emblemático que deseamos que es para nuestro país. Claro. Y por lo emblemático que resulta también como uno de los símbolos que reconocen al mexicano en el exterior. Ajá. Se involucra la parte cultural, no solamente en sí lo que es la bebida que, bueno, que obviamente te puede llegar a servir para la parte del festejo, pero que en este caso estás hablando no solamente de ese único punto, sino incluso el mismo paisaje agavero que es parte de los íconos de la cadena de productos. Digo, en la medida en que se apropian de la... Perdón, perdón por la interrupción. Pero en la medida en que se apropian de esos elementos culturales, las marcas, los hacen propios y la gente los identifica como parte de esa marca, es en la medida en que tienen mayores posibilidades creativas de generar ambientes diferentes como, digamos, si se relacionaran con el origen prehispánico de la bebida como tal, tuvieran la posibilidad de generar un ambiente, pues acorde a ese momento cultural del país. O hay quienes quieren relacionar su marca con una visión más a futuro y tienen la posibilidad de desligarse completamente de lo representativo que podría ser el tequila con los elementos de la revolución y generar un concepto nuevo de incluso de una mexicanidad nueva, por lo mismo que representa como emblema nacional en el extranjero esta bebida. Entonces, permite todo ese juego al crear a través de la cultura un ambiente dado por estos resultados. Por otro lado, también vemos lo que es el comportamiento que va también ligado, como te decía, al ambiente con respecto a esfuerzos que se hacen ya incluso fuera del consumo de la marca, en donde los fundadores de cada una de estas empresas y de las marcas tienen que cuidar muy puntualmente porque ya vivimos en una era en donde prácticamente no tenemos privacidad, hay que decirlo como tal. En donde si hace una empresa grande o pequeña y provoca una situación que es contra el medio ambiente y pregona esos valores y demás, que los protege, la gente se da cuenta, no es que pase desapercibido y eso merma el valor de la marca como intangible. Ok, entonces tú aquí nos estás hablando de los puntos que debería que cuidar cuando estás tratando de crear esta marca. No solamente el producto, el ambiente, el comportamiento que también forma parte de estos valores. Con este punto del comportamiento, como te decía, que vivimos en una época, digo, por llamarlo fuera de la privacidad, como podría ser para una marca porque se meten incluso ya con las que operan de manera pública, pues hasta en su gobierno, quienes están dentro del consejo y pues lo que representa cada una de esas personas, se ve relacionado con la marca en el mercado. Entonces, me gustaría comentarte, el valor de la marca hoy en día no lo da la empresa en sí misma. La empresa en sí misma tiene que generar un sistema para cuidar este comportamiento, para cuidar en su comunicación, que sea coherente todo lo que rodea y envuelve a la marca como, digamos, ese paquete, ese envase con el que entrega al consumidor. Dicho en abstracto, a lo mejor suena difícil de entender, pero obviamente habrá ejemplos y situaciones que se presenten en cada uno de estos productos para poder aplicar todo este sistema que ustedes han venido desarrollando para encaminar y para conducir a la creación de una marca y consolidar una marca. Así es, digo, hay que verlo como un regalo, por decirlo de lo del envase, no del envoltorio que uno le da, porque es algo que uno le da la importancia hacia los demás, pero el que recibe el regalo, que es el consumidor, es el que realmente le va a dar ese valor emocional por lo que representa a quien se lo dio. Es de donde parte. Entonces, al final del día son dos partes las que le dan el valor. Los que fundaron la empresa con toda esa emoción de emprender y de generar un nuevo negocio, en este caso de la industria del tequila, y aquellos que lo consumen, aquellos que lo siguen y que realmente lo valoran por todo lo que implica por la organización y quienes se involucran con ella. Tú al final puedes decir, voy a sacar este producto, lo voy a vender a tanto y todo el mundo me lo va a comprar, pero al final también hay valores que van a ir acoplados al producto, que si los demás no te están viendo así, a lo mejor no vas a poder llegar al objetivo. Creo que acabas de comentar algo muy importante, que es el valor, digamos en términos comerciales, el precio que le ponen de salida. Sí tiene que ver mucho con el valor de la marca, tiene que ver con la emoción que tiene el consumidor, porque si bien algunas veces puedan estar los amigos en una vinatería queriendo comprar el tequila para la fiesta y digan, ah, es que no me alcanza, al final del día, si es su tequila favorito, si es algo que realmente lo relacionan con su estilo de vida, no van a buscar menos que esa marca. Van a ver cómo entre los amigos compran ese producto. Así es, y bueno, ahí estamos hablando de esos valores que van rodeando a la marca. Vamos a seguir platicando, vamos a platicar también acerca del taller que están ustedes organizando para dar algunos elementos concretos en relación a cómo poder cuidar y desarrollar la marca comercial. Estamos en el Tequila en el Comercio Internacional, regresamos en un segundito. Este es el Tequila en el Comercio Internacional, platicando hoy acerca de cómo desarrollar una marca comercial. Estamos platicando con el director de Guru Design Lab, una empresa que se dedica a este tipo de mecanismos de desarrollo de marcas comerciales. Estamos con su director, Juan Bordes, él nos ha venido dando algunos elementos clave que forman parte de una marca comercial. Y bueno, hacíamos la diferencia de, a lo mejor, de que una marca, a la manera como ustedes lo desarrollan, no necesariamente es la forma como lo desarrolla una agencia de publicidad. Este propósito, porque tenemos ya a través de las redes sociales, nos están formulando algunos comentarios de qué recomendación se hace para llevar a cabo una campaña publicitaria en el caso de una marca de tequila. Primero que nada, hay que comenzar con cuál es el objetivo de esa campaña. Si es adquirir una mayor base de seguidores, digamos, en lo que son redes sociales, o, obviamente, como cualquier campaña, aumentar las ventas o sostener las ventas o recuperar el nivel de ventas que se tenía con anterioridad. Entonces, antes de decir qué campaña puntualmente se pudiera tener para una marca cualquiera de tequila, habría que ver cuál fue el momento que vivió antes de determinar que necesitaban una campaña de publicidad. Y ahora, con un objetivo en mente, ahora sí que ver cuáles son los recursos que se tienen que hacer manos, si va a ser lo que le llaman ATL o BTL, que va a ser más recomendable. ATL van a ser todo lo que son medios masivos de comunicación, radio, televisión, periódicos, o si va a ser BTL, que lo que le llaman Below the Line, que son todos los medios alternativos donde se usan activaciones, se usan todos aquellos elementos de publicidad que sean de bajo costo, ya sea hacerle llegar un producto promocional en concreto a la base de seguidores a su casa, o hacer un evento donde los convoquen a, no sé, un evento deportivo o un evento cultural donde se presente de nuevo, se relance la marca, porque posiblemente estuviera desgastado su elemento visual y tuvieran que renovarlo, o simplemente tenían que cambiar la forma en que venían comunicándolo porque lo adquirieron nuevos dueños. Entonces, habría que ver cuál es su situación particular, para ahora sí decirte, particularmente se necesita realizar esto en una campaña para lanzar. Y cuál es tu presupuesto, porque también es determinante saber con cuánto cuentas para poder realizar una campaña. Que precisamente ustedes van a llevar a cabo un taller conferencia en donde se abordan este tipo de recomendaciones y, bueno, no solamente eso, ¿no? Así es. En particular, es un taller conferencia, consta de dos días, tres horas en cada uno de estos. Obviamente, como en cualquier taller, consta de una parte teórica y una parte práctica, ¿no? En este, lo que hacemos durante el primer día es abordar a profundidad, pues, qué es la marca. Primeramente, como un valor intangible y comparándolo con el valor tangible que ésta pueda tener. Digo ejemplos y hay muchas referencias en internet. Traje esta referencia del 2008 donde nos mostraban, este, no sé si lo estén viendo los seguidores en internet. Ah, excelente. Ahorita ya lo tenemos ahí. Están viendo, hay un listado del 2008, del ranking, de diferentes transnacionales y el valor puntual en lo que son miles de millones de dólares de las marcas más famosas. Entonces, partimos primeramente haciendo la diferencia de lo que es el valor intangible que representa la marca. Este listado lo que representa es el valor único de la propiedad de la marca, en cuánto podrían vender la marca, no los activos tangibles como podrían ser las fábricas, los camiones, los edificios. Y fíjate que me llama la atención porque lo estoy viendo también aquí que ponen en lugar a la marca refresquera en el primer lugar, que yo alguna vez escuché por ahí, bueno, tú aquí no citas una fuente concreta, pero alguna vez escuché que ya incluso Google, el buscador de internet, ya era uno de las marcas con más valor en este... Así es, en un mercado. Este, en referencia a eso, digo, también aclaro que la fuente es de 2008. En cuatro años cambia mucho el posicionamiento de las marcas en relación a los mercados en que están participando y su valoración. Obviamente, cuatro años, pues no creo que cambie tan radicalmente por las posiciones, pero si bien Google ha hecho muchos esfuerzos y es una marca que, pues prácticamente usamos todos los días, más de mil millones de usuarios en el internet, ¿no? Entonces, de ahí pasamos a lo que es la marca, explicamos lo que no es. Digo, aquí pongo el ejemplo, este es nada más el logotipo en donde es el identificador, pero la marca es más allá de eso, como te decía, es el comportamiento, es la comunicación, es el producto, cómo lo presentas y todas esas relaciones, ¿no? Presentamos todos los componentes tal cual como lo que son de la marca. También explicamos el qué es y por qué importa administrar la marca, que básicamente administrar la marca es administrar la reputación y que se hagan negocios consistentemente. Y hacer negocios consistentemente nos referimos a que sean predecibles las utilidades que puedan obtener los accionistas y que realmente sea predecible el que los empleados tengan su plaza de trabajo ahí, año tras año, tras año, porque la marca es consistente. Les hablamos de los 10 elementos críticos de la administración de marca, que es parte de nuestra metodología. Los vectores, que eran los que te explicaba anteriormente, son estos cuatro de producto, comunicación, comportamiento. Hablamos de la arquitectura, donde básicamente es una decisión estratégica de si la marca se va a utilizar para también los restaurantes que pueda llegar a tener el dueño de la tequilera o si se va a utilizar para alguna otra industria. Pero hasta hoteles, ¿no? Que ya hoy también la industria tequilera tiene la parte del sector turístico. Así es. Quizás ahí ya tendrían que definir si la marca nada más es referente a la botella o a todo un concepto. Así es. Como te decía, es ese ambiente que generas, ese concepto, esa experiencia que le vas a brindar al consumidor, entre otros elementos críticos que te comentaba. Por otro lado, en el día 2 hablamos básicamente de la importancia de estar en Internet, cuáles son las plataformas. Y en concreto, a lo que nos referimos de estar en Internet es tener tu .com o tu .com.mx, es decir, tu sitio de Internet. Es como tener tu casa en Internet. No tener tu perfil. Tu perfil es como estar en un directorio, por hacer la analogía. Aunque las redes sociales actualmente funcionen como una plataforma muy poderosa para generar listas y generar una comunicación muy consistente, al final del día sigues siendo un invitado en esa red social. Hay que ser conscientes de eso. No eres dueño de lo que estás subiendo ahí. No. No. La plataforma, los códigos, por así decirlo, la propiedad son de una corporación. Podemos mencionar de las dos principales que se usan aquí en México, Facebook o Twitter. Al final del día son de los dueños que tienen su residencia en Estados Unidos. Y como pasó con otra red social, también muy importante que se llamaba MySpace. Actualmente está perdiendo seguidores y actualmente está perdiendo también accionistas. Entonces, si bien es importante estar en las redes sociales, hay que aclarar que hay que tener el propio sitio de Internet. También hablamos de la relación de gasto de mercadotecnia sobre ingresos de venta. Esa relación es bien importante citarla. También aquí les tengo otra fuente a la cual se pueden referir sus invitados que nos están viendo ahorita en el programa. Vemos, por ejemplo, una marca que está ahorita haciendo esfuerzos muy importantes, que es RIM, Research in Motion, que es la dueña de la marca de... Blackberry. Blackberry, así es. Y es una de las principales plataformas de teléfonos inteligentes, o los llamados smartphones, que está desapareciendo por falta de posicionamiento de marca, porque tienen en su posicionamiento de marca un sistema que muchos usuarios se han quejado. Y han tenido fallas que probablemente no tengan que ver con su logotipo o sus comunicaciones, sino con la experiencia que le dan. Aquí tiene más una estructura que está fallando. Así es. Aquí el ambiente que generaba Research in Motion es un ambiente virtual al final del día, porque lo que le importaba al usuario es poder navegar, poder usar aplicaciones. Entonces, actualmente están haciendo un esfuerzo más importante en su relación de gasto de publicidad que lo que deberían por su posición de marca. Entonces, también tocamos esa parte. Aquí no puedes descuidar el convencer a un cliente de que tu producto es bueno si no mejoras las fallas que tienes adentro. Parte del mismo taller es, como te decía, hay una parte práctica. Aquí omitimos el nombre de la empresa porque es una empresa tequilera. Este es nada más el encabezado de la autovaluación. También en la autovaluación de marca, nosotros lo que partimos, como te decía, son 10 elementos críticos de la administración de marca, donde se contestan cerca de 68 preguntas. Por eso lo ponemos dentro del taller. Lo pueden contratar fuera del taller. Digo, las dos partes tienen un costo, tanto el taller como la evaluación de marca. ¿El hacer una evaluación de marca qué te puede representar o qué te va a brindar? ¿Qué le va a brindar? ¿Cuál es el valor para el empresario? Básicamente, saber cuál es su situación actual y tener una guía, un camino por el cual actuar para mejorar los resultados de manera predecible y consistente con respecto a lo que pudiera ser su actuar anterior. Porque muchas marcas obvían el que puedan tener, por decir un ejemplo, un manual de operaciones. Que es tan básico para una empresa de clase mundial. Una empresa de clase mundial, tú te acercas y estamos hablando de empresas de más de 200 empleados, donde tienen un procedimiento incluso para servir el café. Digo, se llegan hasta esos niveles, ¿no? Y la gente está con esa comunicación interna enterado de qué es lo que se debe hacer. Y si bien, si se empieza desde pequeño con una empresa familiar, donde tres, cuatro integrantes de la familia están conformando a la empresa, pero se tiene esa visión de que se quiere tener una empresa de clase mundial presente no solo aquí en México, sino que pueda tener ventas en Estados Unidos o en Turquía o como te decía, digo, en Afganistán, ¿no? En lugares inimaginables. En lugares inimaginables, ¿no? Probablemente como Coca-Cola, como, perdón, este, que llega a prácticamente cualquier rincón del mundo, ¿no? Vamos a continuar, estamos hablando en esta parte de la autoevaluación, cuál es su importancia. Vamos a seguir para concluir esa parte de la autoevaluación y cuál es el beneficio tangible que le puede brindar a alguien el tener este tipo de diagnósticos. Y también vamos a hablar de una parte muy importante, que son las redes sociales, que parece que ya todo el mundo lo domina, pero hay algunos puntos que seguramente les van a llamar mucho la atención. Estamos en el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Este es el Tequila en el Comercio Internacional, platicando con el director de Guru Design Lab, una empresa que se dedica al desarrollo de marcas comerciales. Estamos con su director, Juan Bordes, y estábamos hablando hace un ratito acerca de la importancia de tener una autoevaluación, un diagnóstico de cómo estamos haciendo las cosas para ver si nuestra marca realmente va bien o hay que hacerle muchos cambios, Juan. Así es. Diego, ahora sí, para redondear un poco el tema, el valor que tiene esa autoevaluación, como te decía, es primeramente saber, después de todos los ejercicios y esfuerzos que han hecho los fundadores, dónde se encuentran la empresa, dónde se encuentran, no nada más la marca como símbolo, sino como organización, como algo que puede llegar a conformarse con una cultura, como lo puede ser dentro de la lealtad de los empleados. Entonces, ese es uno de los valores, saber dónde se encuentran, y posterior a eso saber qué caminos o acciones pueden tomar y llevar a cabo de manera práctica, que pueden ir implementando prácticamente al siguiente día de la evaluación. Obviamente, pues no todo se va a ver después de tres días de que los evaluamos, ¿no? Hay cosas que llevan su proceso. Ni los cambios van a llevar dos días. No, definitivamente no. Entonces, el costo, Juan, para que quieran. La autoevaluación son 1,500 pesos, ya incluye el IVA. Obviamente, si hay algún interesado en que nos contrate para lo que es el taller conferencia, que son prácticamente seis horas, donde va a valer la pena entender lo que es la marca para la organización, ya se les incluye la autoevaluación. Este tiene un costo de 2,100 pesos por persona. Obviamente, si es una misma organización, podemos hacer algún descuento. Pero de entrada igual, los dos precios ya incluyen el IVA. Así que si nos están viendo nuestros amigos tequileros, también hay un descuento especial para quienes estén hoy sintonizando el programa. Ahí aparece el contacto con Juan para que ustedes, a través del correo electrónico, puedan hacer las preguntas, conocer más al detalle sobre el taller o sobre la autoevaluación. Y vamos hablando, antes de que se nos termine el tiempo, acerca de un tema muy importante que tiene que ver con el asunto de las redes sociales. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo las manejamos? ¿Cómo realmente optimizamos este tipo de herramientas, Juan? Así es. Justamente fue lo que nos trajo al programa el día de hoy, y con lo que Octavio les hizo la convocatoria a prácticamente todos los que nos están viendo el día de hoy, en donde me gustaría citar primeramente una fuente de radiofórmula financiera, en donde mencionó justamente que Google publicó que se están perdiendo a nivel Latinoamérica más de 2 mil millones de dólares, porque no hay una cultura acerca de lo que es el Internet, cómo aprovecharlo, cuál es la plataforma, ¿no? ¿2 mil millones de dólares simplemente por no usar redes sociales o Internet? No hay una presencia en Internet, básicamente, o sea, te voy a hablar ahorita de algunas cifras, a lo largo del último mes, justamente con el pretexto de estar presentes aquí, y con lo que de alguna manera Octavio nos hizo saber que era una inquietud aquí en el sector, hicimos un reporte, elaboramos un reporte donde detalladamente generamos las estadísticas de las mil doscientos cincuenta marcas que oficialmente tiene publicado el CRT, y lo revisamos en base a siete diferentes parámetros, primero si tenían página de Internet o no, y si tenían presencia en otras seis redes sociales. Fíjense bien esto, porque esto está basado en un diagnóstico que se le hizo a estas marcas que están registradas en el Consejo Regulado. Puntualmente quisiera presentar tres datos estadísticos que fue lo que nos arrojó nuestra investigación, en donde primeramente vemos que más del cincuenta por ciento de las marcas, o sea, estamos hablando de mil doscientos marcas, menos de seiscientas, están teniendo una página que diga punto com punto MX, mi tequila punto com punto MX, ¿no? ¿El blog también se puede considerar un sitio en Internet? ¿Los blogs? Sí, no, te voy a decir por qué. El blog al final del día forma, por ejemplo, parte de una red también como WordPress, como lo que pudiera ser este blogger, que son propiedad, como te decía anteriormente, Facebook o Twitter, de una corporación que si empiezan a tener menos usuarios, empiezan a vender acciones, empieza a tener menos relevancia para el público en general, y acaba desapareciendo. Digo, redes sociales desde los noventas han habido, han existido, de manera digital. Obviamente el fenómeno de las redes sociales no es nuevo, las redes sociales se vienen definiendo desde los setentas con los estudios que le llaman de los seis grados de separación, parte de lo que hablamos en el reporte, para que lo tengan entendido, y también entiendan un poco de por qué sí deben tener presencia en redes sociales, pero a la vez deben tener su sitio propio, ¿no? Porque es lo que les va a dar su reputación. Bueno, mencionabas el blog en concreto, déjame, refiero al Twitter, que es la red social por excelencia de micro-blogling, que le llaman, aquí vemos que nada más, menos del 20% cuenta con una cuenta en Twitter, o sea, si pudieran tener algún problema donde le están pegando su marca, como actualmente vemos en las campañas políticas, digo, al final del día cada político es una marca por quien se va a votar, este... Y que hoy estamos viendo ese fenómeno, porque antes no teníamos el uso de redes sociales, hoy estamos viendo una situación inédita en la historia de campañas. Así es, entonces imagínense, imagínate... Propaganda y todo esto, pero en el caso de campañas comerciales, estamos viendo que 20% que carece de una cuenta en Twitter está perdiendo esa oportunidad. Y en específico están perdiendo la oportunidad de tener un diálogo en donde puedan resolver potencialmente un problema con la calidad de su producto, o realmente darle el agradecimiento a ese usuario que habló bien de tu marca. O sea, tener esa reciprocidad con los usuarios es bien importante. También hablamos de eso en el reporte, este, de por qué llevar a cabo ese ejercicio de reciprocidad, porque al final del día es de buena educación, ¿no? Claro. Por otro lado, estamos viendo que en Facebook, menos del 40% o cuentan con un perfil o cuentan con una página. Aquí quiero aclarar también la diferencia. En Facebook existen los perfiles, que son puntualmente para personas, que no les da el acceso a más de 5 mil contactos. Y las páginas, a diferencia, sí están pensadas para celebridades, para empresas, o para marcas en concreto. ¿Qué hay que pagar por ellas? No, no necesariamente. Hay servicios que sí se pagan, pero lo que es el perfil, no. Lo que es la página de la empresa, tampoco tiene algún costo. El esfuerzo de posicionarla, hacer anuncios, hacer su publicidad dentro de las redes sociales, sí tiene un costo. Digo, también para aclararlo. Puntualmente, también quiero regresarme un poco a lo de Facebook. Tienen confundido lo que es tener una página o un perfil. Y además, de este 40%, te puedo decir que menos del 50% de los que tienen perfil realmente es propio de la marca. Son de fans, son de seguidores, o son de algún distribuidor que, si bien está bien... O sea, no la hizo la empresa, la hizo un tercero. No. Entonces, ahí también están perdiendo el control sobre la comunicación que puedan tener. Si bien es el fenómeno que se vive con las redes sociales, el darle permiso al seguidor de ser dueño o copartícipe de construir tu marca, también se corre el riesgo de que no sigan puntualmente esa estrategia que tú tengas pensada para tu marca. Quiero mencionar de nuevo y felicitar a la industria del tequila por casi doblar sus exportaciones. Pero también toco el tema de lo que es el tequila manifiesto, que es el reporte que nosotros generamos en base a esta investigación. Porque si bien se están vendiendo más de 150 millones de litros a nivel mundial, se puede estar vendiendo el triple, considerando la referencia que está haciendo Google de las pérdidas millonarias, no millonarias, multimillonarias, por no entender y no tener presencia en Internet. En este reporte me gustaría que realmente pudieran consultarlo y tomarlo como base para saber primero por qué lo desarrollamos, en el sentido de que la industria está viviendo una situación en donde pudiera potencialmente vender más y tener más México en el mundo por estar más en Internet. Bueno, pues este es un estudio que realizó Guru Design Lab, está disponible, si tiene un costo lo aclaramos, pero ustedes pueden conseguirlo a través de, ahí ustedes tienen también el correo electrónico de Juan Bordes, que nos hizo favor de acompañarnos el día de hoy, está ahí el contacto y bueno, no solamente la parte del reporte de estadístico para conocer realmente cómo está la situación de las marcas tequileras, sino el poder tener acceso a talleres, conferencias y al autodiagnóstico de su marca. Así es. Bueno, pues está ahí todo completo, seguramente que hay mucho que decir y que hacer en torno a las marcas comerciales, pero bueno, y tratamos de abordar un poco esta parte que tiene que ver cómo poder consolidar una marca comercial. Así es, ahora sí que como un iceberg, ¿no? Ahorita nada más vieron la puntita. Pero bueno, muchas gracias a Juan Bordes, director de la empresa Guru Design Lab. Gracias a ustedes que nos estuvieron sintonizando, hasta la próxima. Yo soy Gabriela Chávez, pásenla muy bien.